Este martes a las 3.30 de la tarde, hora de Bolivia, el Congreso hará una sesión especial para aprobar la carta de renuncia del ahora expresidente Evo Morales. Asimismo, elegir de acuerdo a la Constitución de Bolivia a la nueva presidenta del Senado. Hemos convocado a la Cámara de Senadores para esta tarde, 3.30 de la tarde, a una sesión para poder elegir, como lo establece nuestra Constitución, en una sesión especial, extraordinaria, para que yo pueda asumir la presidencia del Senado, como lo establece la sucesión constitucional. Posteriormente, de manera extraordinaria, hemos convocado para las 4 de la tarde una sesión de asamblea para considerar y aprobar la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado. Nosotros pensamos que es mucho más importante que el país esté en paz, que la gente esté tranquila, que tener en cuenta formalidades. Creo que un país no puede ir adelante sin una cabeza de Estado. Darío Noticias.